Aquí estamos viendo como por 4 horas después pasea en un original modelo T Se pasan aquí en la villa de Henry Ford Ahí va uno Allá viene otro Vamos a una pequeña vista de lo que es la villa de Ford Si quieres correr en un original Ford modelo T Por 4 horas te puedes subir aquí Esta es la película de Ford Ya se me encanta la madera de Ford La calle sale de Ford La calle sale de Ford La calle sale de Ford Ahora que estén la calle de Ford Gracias por ver el video.